Le mando la invitación y vamos para allá señores ¿Veis en la parte de arriba tenemos a Krigam, no? Si A ver, a ver Unos combos, de estos nuevos que pueden revolucionar el meta Como se ponga muy controlero Ahí tenemos a Krigam, que expectaremos también su mano A ver si nos la deja ver, ahí está Bueno, bueno, Fries, Fries Ese inner face que trae ya Danny Freak Si Por ahí decían Por ahí decían que ya saben que Belli es el Hunter Lo tienen más que fechado Que trolls que son todos Uy, ese espíritu divino Ya sé de que paloma esto Ojo como pega ya, esa pedazo Se ha puesto en marcha Quiere robar más que Krigam Eso sí que seguro Mira, nos preguntan por ahí si dan un vino y cava O diez euros Ya veremos Eso todo hay que hablarlo con Suriol Suriol es el capo, así que él dirá Suriol es el de los vinos Ojo Ya vemos confusión Si, si, ya Eh... Será 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 Krigam llevará la D que está de Tan Tan divertida De... Del Jhin Ese Jhin Tiene toda pinta Y Danny Freak también porque le hemos visto un Jhin al principio del Mulligan Así que creo que... Ah, lo traía No lo hemos podido ver Así que... Sí, sí, sí Mira, mira, aquí viene la poción Aquí viene la poción Ya verás como... Aquí el primero, el que robe más rápido Se lo va a llevar Ya tiene Emperador Tavorisan Telita, telita Esa deck que no... Para la gente que no sepa cuál es, ¿vale? Es una deck que publicó Disgust Toast Eh... Hace muy poquito En la... En la cual realmente... Eh... Se quedaba con... Con todos los enemigos Porque era como en plan de... Te están ganando la... La partida Y... 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 Y de golpe... Te roba un bicho Y te mete treinta y pico de cada... A la cabeza, ¿sabes? Ya puede ser un town Ya puede ser lo que quiera Que con... Que con la poción esta de uno Te lo quita Sí, sí, es... Es... Es súper curioso, ¿no? Eh... Ahí está esa poción de... De locura La verdad que... Esa potion of madness Aquí donde la vemos, eh... Hay que decir que... Ganas el control de un enemigo... Eh... Con dos o menos... Y ataca hasta el final de ese turno, ¿no? Ay, perdón O sea... O sea... Es con dos o menos de ataque... Hasta el final del turno Pero... Hay que pensar... Que... Que luego te salga alguien... Uy, 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 uy... Esta cabala... Ay, que Krigon se la puede robar... Y no se lo puede esperar... La cabala no es... En principio no es un bicho que se lleve... En el... En el deck que habíamos visto... Madre mía... Madre mía... Ese espíritu divino... Jajaja... Cómo le baja... Pero imagínate ahora... Un... Un duplicar... Uy... O el mismo... Un duplicar con confundir... Aquí hubiera sido... Casi... Casi letal... Es una locura, ¿no? Eh... Es muy curiosa... Es una deck que realmente... Es muy cachonda, ¿vale? Porque... No te esperas... Bajo ningún concepto... Qué es lo que puede pasar, ¿no? Yo he... Llega... Bueno... Hay uno de los combos de... De desgastos... Que lo que hace es... Pegarle primero a Sylvanas... Para bajarle la vida a... Uno... Hace confusión... Le cambia la vida por el ataque... Le roba a Sylvanas... Y entonces... Le mete todo el... Es un deck que tienes que estar pensando... Todo el rato... Cómo... Qué... Qué gastas ahora... Qué no gastas... Qué te queda en el deck... Para... Para poderle hacer ese combo final... Sí, sí, correcto... Es muy curioso... Es muy curioso... Veremos a ver... Veremos a ver quién consigue... Tiene toda la pinta de... De que Danny Freak... De momento lo lleva bastante encaminado... Pero... Mmm... A ver, a ver... A ver qué pasa... No le gustaba esa Kleria de 21... No le gustaba... Y ha decidido matarla... Yo creo... La ha matado... No la ha matado... Porque... Aunque... Aunque claro... Puede robar... Claro... Pero depende... Con la poción... Igual... Luego con... La poción... Podría robarle... Yo creo que aquí... Kregam se acaba de liar... Porque... Le acaba de... Ay... Ay... 21... 24... Oye... No será que conoce el deck... Y sabe que lleva una cabala... Mira que... Justo en el turno donde la cabala aquí... Le venía de coña... Y... Ahora no lo puede hacer... Ostras... Si... Pero es que... Te mete 26 a la cabeza... Si... 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 Recordamos que es B1... Es el mejor D1... Así que el... El primero que pierda... Pierde... Si... Es un B1... Mira... Es que... La toalla que te mete... Ese pavo... Y aquí sabe que... Es... 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 Es como... Mierda... Me va... Me va a pegar de 21... A la cabeza... Pero... Pero esa cabala... O sea... Esa... Perdona... Esa... Esa sacerdotisa... Va a caer... O sea... Esa clériga va a caer ahora mismo... Incluso puede... Meter... Tres a la cabeza... Con el... El pajarraco este... Y automáticamente... Eh... Limpiarlo con... 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 Ochenai... Ochenai... Círculo... Limpias... Y haces... Totalmente... El reset... Y esto le puede empezar a devolver un poco la partida a Kriegam... Que Kriegam... Recordemos... No ha gastado su combo... Y... Danny Frink... Ha gastado algo... Danny Frink... Mira... Fuego interno... Dos enterezas... Una palabra de poder escudo... Un escudo... Un espíritu divino... Para duplicar... Le queda solo un duplicar... Y un fuego interno... Cuidado con eso... Si... Si... Veremos... Veremos... Ahí... Potion of Madness... Que... Que... Que se lo lleva... Va a intentar robarle el más... A Ochenai... Y le va a tradear ese... 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 Ese todo, ¿no? Y al menos roba una carta a él... Muy buen... Muy bien pensado por parte de Kriegam eso... Porque... A ver... No... No olvidemos que todos estos son top 8 de Liga Ragnaros... Y... 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 Hay mucho nivel... Hay mucho nivel... Y... Y... Un... Bueno, un saludito a todos los del chat Un saludo a Danny Legend Que manda sexy real Y zombie que nos acaba Zombicianas, el señor Belly que nos acaba de hacer Host también, tenemos muchos hosts aquí Ahora mismo somos ¿Cuántos somos ahora mismo? A ver que lo vemos por aquí Somos 49, casi 50, así que A darle, a darle caña señores Primer partido, primer partido, 50 personas No está nada mal, veremos a ver Hay gente, hay ganas que quiere, que quiere Quiere salseo, quiere salseo Claro que sí, si es que tenemos por delante Horas y horas de diversión Y aquí nos vamos a reír y vamos a estar aquí rato Comentando todo Ojito esa poción de locura Al 0-7 Ahí va, ahí va Que lo ha ganado Madre mía Vaya letal por Danny Free Es, es, mira Hablando de chat y todo Ni había pensado en jugar En nada Pero es